Bienvenidos amigos de Magenta Radio a un episodio más de esta serie de programas que hemos denominado un video diferente y como les habíamos prometido hacer varios programas analizando a candidatos y analizando varias situaciones de lo que pasa en Colombia pues lo hemos hecho con Mauricio Marulanda del canal Mamertolandia que ustedes pues ya lo conocen y lo han visto en otras entrevistas acá justamente y si usted no ha revisado las conversaciones que hemos tenido anteriormente con Mauricio por favor vaya a nuestro canal e incluso al canal de Mauricio y revise porque ahí están las conversaciones y le aseguro que se va a llevar no solamente muchas sorpresas sino que también va a aprender bastante de todas estas temáticas que a veces resultan un poco aburridoras pero al final de cuentas son realmente apasionantes Mauricio bienvenido otra vez William ¿Cómo estás? Muchas gracias y contento de estar aquí como siempre en tu canal Recuérdame que estamos en deuda de tres libros de insurrección que tenemos que entregar ojalá en este programa a las personas que desde Colombia nos escriban y digan que quieran el libro y los que estén en Europa yo les voy a obsequiar tres libros de insurrección de manera digital para que lo puedan leer en Europa en su tablet o en su computador que no se nos olvide Vale perfecto nosotros les escribiremos internamente para que por favor ustedes revisen sus mensajes sobre esos mismos mensajes que nos envían aquí al canal nosotros les respondemos entonces para que por favor lo tengan en cuenta bueno hoy vamos a hablar de tres temas puntuales el primer tema es la COP16 aprovechando pues que tú estás ahí prácticamente en Cali y has estado en algunos eventos el segundo tema tiene que ver con el análisis de otro candidato en este caso candidata o posible candidata a la presidencia por el lado alternativo y el tercer tema es una sorpresa más tarde les digo cuál es entonces comencemos con el primer tema a mí me parece que Gustavo Petro dice muchas veces cosas digamos entre comillas a la ligera pero yo creo que no es tan a la ligera sino que él las piensa, las analiza, las dice y con el tiempo resulta que tiene razón es decir el tiempo termina dándole la razón y siento que la COP16 ese embeleco llamémoslo así bien no lo estoy diciendo expectivamente pero ese embeleco que él ha tenido con el cambio climático que se lo hemos escuchado por mucho tiempo resulta que lo llevó a cabo pues obviamente de la mano de su equipo de trabajo especialmente de la ministra Susana Muhammad pero finalmente cuando uno ve las imágenes cuando uno ve todo lo que está pasando uno termina diciendo pues madre esto sí es tremendo evento y Gustavo Petro como le dice uno popularmente acerto le pegó al perro porque de verdad hizo algo muy grande tú que lo has visto ahí de primera mano crees que en realidad ha sido un gran evento ha cumplido con las expectativas fue una buena idea bueno yo te voy a contar la experiencia que se ha vivido en Cali que es el epicentro pues del COP16 la ciudad entró en un clamor increíble el presidente se vino prácticamente con todo su gabinete prácticamente a gobernar desde Cali curiosamente y eso son de las coincidencias bravas en la vida que a pesar que en Colombia los grandes empresarios y en el mundo en general consideran que ese cuento del medio ambiente es chingo eso es una vaina que se inventaron para asustar a la gente como decía María Fernanda Cabal hace 20 años nos hablaron que la capa de ozono se iba a abrir y que nos íbamos a chicharronar y aquí estamos todavía esperando que salga Uribe y la gente no entiende y aquí yo en esa parte pues me atrevo a decir que tenemos un presidente con una inteligencia y con una capacidad de análisis tan profunda y tan grande que en todo el mundo lo aplauden menos en su país lo que ocurrió en España ayer y ayer y sigue ocurriendo porque todavía está y uno ve las imágenes que son de miedo o sea son de Halloween de ver gente montada encima del carro como si fuera un caballo y el carro yendo en una corriente por la calle ya va más de ciento y pico de muertos y no sabemos cuántos hay enterrados en el lodo cuando uno ve esas imágenes se da cuenta de dos cosas que son importantes para mí la primera que en definitiva el discurso de Petro con respecto al medio ambiente es lo más cierto que puede haberse dicho en el mundo gracias a Dios vivimos en un país en donde todavía producto de esta selva y de este medio ambiente y la topografía que tenemos pues no nos afecta tanto como está ocurriendo en otros países pero lo otro que sí en definitiva para mí el segundo punto más importante es que sin importar cuánta plata tenga alguien como es lo que ocurrió en España y la naturaleza cuando dice atacar ataca y no hay quien la detenga y nosotros que nos creemos la especie superior por un pensamiento absurdo creemos que todo eso es mentira todo eso es puro cuento mi Dios nos va a bendecir nos va a tener aquí cosa que me da rabia que involucren a Dios en esto porque todo el daño que le hemos hecho al planeta no lo hizo Dios lo hemos hecho nosotros pero ahora sí queremos que Diosito lindo venga y solucione en vez de ser nosotros que solucionemos nuestros problemas y nuestra incapacidad de prestarle atención al medio ambiente y eso me parece terrible pero en Cali respondiéndote llegamos a un punto donde había miles de personas hubo de todo hubo muchos extranjeros de gobiernos extranjeros que les tocó quedarse en moteles Cali es una ciudad llena de moteles y han sacado fotos pues diciendo que es el colmo que el funcionario no se quede de África le tocó en un motel que se llama deseos y muestran la foto de una cama roja y le preguntan al tipo y lo entrevistan y el tipo está feliz porque dice que en su vida ha visto un motel así en África y que es chévere que lo único malo era que no habían de colgar la ropa o sea mientras ellos lo ven como algo interesante una nueva experiencia la derecha aprovecha pues para criticar a Pete y que es imposible que tratemos a los a personajes tan importantes ahora sí para ellos es importante la COP16 después de que Luis Carlos Vélez decía que eso era un evento chimbo y eso le costó el trabajo que lo echaran de la FM por andar diciendo pendejadas que es lo que dice todo el tiempo la gente de la derecha y entonces de resto he estado en el boulevard tenemos lo que es el boulevard del río que es al lado del río donde están todos los kioscos las tienditas de los emprendimientos que tienen que ver con medio ambiente y son miles y miles de personas todos los días y les dan las 11 de la noche y de allá están compartiendo familias porque el boulevard se conoce como un sitio de esparcimiento en la noche los fines de semana pero ahora entre semana lo que vemos son familias con sus hijos sus nietos los abuelos disfrutando de la COP16 y me parece que un éxito rotundo de parte del señor presidente Gustavo Petro bien bueno definitivamente es de esos temas que le quiere uno llevar la contraria no yo sino la oposición le quiere llevar la contraria a Petro pero otra vez Petro termina acertando y eso me complace porque es que digamos con la llegada de Gustavo Petro muchos han pensado que el legado es propiamente físico o material pero a mí me parece que la historia va a terminar reconociendo en Gustavo Petro ese es el legado justamente inmaterial a veces a veces uno revisando Twitter o Facebook cualquier red social uno se encuentra con posts que dicen algo así como no nos hubiésemos dado cuenta de esto si no hubiese llegado Petro a la presidencia y yo creo que ese tipo de frases concentran algo que es muy cierto y es que Petro lo que hizo fue ponernos a pensar en otras cosas diferentes que en el resto del mundo las piensan pero volvemos a esa crítica que hemos hecho aquí varias veces de pensar así solamente reducido en nuestra parcela en nuestro barrio en nuestro territorio y no dimensionamos lo que realmente hay más allá yo creo mira William que Petro es mucho presidente para Colombia infortunadamente nosotros en nuestra ignorancia en nuestra indiferencia política y cultural no entendemos la clase de presidente que tenemos y es que si miramos el pasado pues los presidentes que hemos tenido empezando por Iván Duque pues la verdad un tipo que lo único que yo le aplaudo es cuando salía a jugar pelotica y bailaba y le daba la vuelta a la muchacha porque de eso si sabía de gobernar nunca supo y dejó el país endeudado todos los presidentes que hemos tenido desde el Matarife en adelante y de más atrás han sido presidentes que no han tenido esa capacidad ese intelecto que ha tenido y que ha demostrado Gustavo Petro y que se le reconoce a nivel mundial y entonces creo que se nos adelantó este presidente es mucho presidente para lo que tenemos ahora pero me encanta porque fue el que abrió la puerta al progresismo y el que hoy nos permite a nosotros ser conscientes que si podemos tener un mejor país si sabemos elegir a nuestros líderes a nuestros gobernantes y por eso para el 2025 cuando empiecen las elecciones tanto para congreso como para presidencia espero yo de verdad de todo corazón que todo Colombia ya haya entendido el mensaje y podamos elegir de verdad a los gobernantes que nos merecemos sobre todo el pueblo nosotros merecemos un buen gobernante ahí ya tenemos un par de de conceptos encontrados desde la vez pasada que hablamos de este tema cierto yo soy menos optimista que tú pero no porque no crean el proyecto sino porque veo las cosas desde otra óptica pero al final los dos nos encontramos en el deseo que tenemos porque las cosas mejor pero ese es el tema que vamos a hablar ahora que sigue en el segundo punto porque vamos a analizar un candidato en esta ocasión una candidata bien interesante para rematar el tema de la cop difícilmente hicimos hace un par de días un video en el que comenzamos así difícilmente Colombia hará un evento de la magnitud e importancia de la cop que imagínate que en estos días habló Antonio Uterres el secretario general de la ONU cierto que un par de días antes había estado en la reunión de los BRICS o sea imagínate esa tremenda persona que estaba codeándose con Putin con Xi Jinping bueno con todas estas figuras que de verdad tienen claro que de verdad tienen el poder mundial a los dos días está en Cali cierto y cuando uno escucha el discurso de él pues pucha tremendo discurso corto pero sustancioso en donde este señor que podrá tener las críticas que sea de donde sea porque la crítica a veces llega es más por criticar ni siquiera porque haya una razón de fondo pero cuando uno escucha ese discurso uno dice definitivamente Susana Muhammad Gustavo Petro y Francia Márquez en general el progresismo ustedes que nos están viendo y nosotros que creemos en el progresismo no estamos equivocados ojo no estamos equivocados las personas que están en el exterior todo el tiempo nos escriben y nos dicen oiga los vemos desde España los vemos desde Noruega nos vemos desde Australia los vemos a todos ustedes un saludo por cierto pero nos dicen miren que no están equivocados aquí pasa esto lo uno lo otro que allá en Colombia se quiere hacer pero a todo le ponen problema por ponerte un ejemplo uno va a varios países de Europa o de Asia o Oceanía y uno encuentra que hay cualquier cantidad de casas que tienen techo solar cierto o sea y no riñe eso contra las empresas de energía porque el tema de la energía es sensible en todo el mundo no solamente en Colombia pero mira que la gente dice oiga pero eso es normal acá eso uno ve que el rico el pobre el de medio tiene su techo solar y está generando su propia energía o sea eso no es una locura pero en Colombia a eso le vemos que es una locura y se lo venden a la gente que no se documenta que no busca más allá de entender que eso es puro sentido común como si eso fuera una locura por allá de Gustavo Petro que el tren entonces otra locura que quiere hacer un tren aéreo que no sé qué cuando uno mira que después hablaremos de ese tema lo que está proyectando la China y lo que se hace en la China y lo que tiene la China planeado para Latinoamérica no Mauricio estamos hablando Mauricio y televidente estamos hablando de palabras mayores es que uno queda loco queda uno asombrado diciendo oiga pero es que estos chinos están en tres siglos más adelantados y están poniendo ya los ojos hace rato en Latinoamérica y unos de esos ojos están puestos en Colombia que después les vamos a contar de qué se trata va ese comentario esa que realmente no estamos equivocados pero le hacen creer a uno que somos unos locos que solamente estamos ahora así como como dices tú de mamertos pero muy bien hay algo que tiene su lógica y ahí es donde tenemos que usar las neuronas y entender mira por ejemplo lo que ocurre en la costa atlántica con el tema energético y de electricidad son de empresas privadas y ellos viven de eso y le sacan todo el provecho posible entonces si tú vas a la costa decirles oye a ustedes que tienen sol aquí todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche prácticamente un solazo el berraco un calor ¿por qué no utilizan paneles solares? lo primero que salen a desmentir y a desacreditar esa propuesta son las empresas dueñas que al mismo tiempo son los que patrocinan a los chaves y a los gobernantes de esa región para que nadie piense en eso porque se les acaba el negocio ¿entiendes? entonces todo está ligado de una forma u otra Petro estaba planteando una solución interesante y era de cómo poder utilizar la energía solar sobre todo la solar en el campo permitiéndole a los campesinos tener acceso a unos créditos muy bajos para que toda su región funcione a través de la energía solar porque la energía solar no sólo le permite abastecer su hogar sino que todo lo que recoge lo puede acumular y se lo puede vender o transferir al estado o a una empresa para que le dé al resto de la comunidad esa energía o sea es increíble las soluciones tan simples que existen para los problemas energéticos pero el problema sigue siendo que hay una bola de empresarios mafiosos que son los que le bloquean a Petro cualquier cosa porque ellos no están dispuestos a perder dinero ni a perder su corrupción que tienen ya montada entonces por eso no le aprueban por eso le cierran puertas y por eso no ocurre lo que debería estar ocurriendo en Colombia perfecto mira que mencionaste un tema que también en estos días revisando algunas declaraciones de personas comentando en torno a que la gente quiere todo regalado porque ya empezaron otra vez con esos cuentos ¿no? nos vamos a ver como Venezuela todos lo quieren regalado no sé qué que les quede claro ustedes que nos están viendo Mauricio sé que lo tiene claro el tema de los subsidios no es un tema exclusivo de los países de Latinoamérica eso está en todos los países del mundo porque eso hace parte de las funciones del Estado o sea nosotros no podemos ver el mundo plano en donde decimos es que todos tienen las mismas oportunidades todos tienen las mismas capacidades todos tienen la misma manera de comportarse eso no es cierto si usted va a los países del G7 o sea a los países más desarrollados pues la cantidad de subvenciones la cantidad de auxilios póngale el nombre que ustedes quieran eso existe porque es la función del Estado ¿cierto? no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de estudiar las mismas carreras eso no funciona así así que ese cuento de que es que cuando se habla de progresismo de la izquierda es para que todo sea regalado es mentira izquierda derecha centro lo que sea la función del Estado es también devolverles en beneficios en obras etcétera a las personas lo que todos tanto personas naturales jurídicas etcétera pagamos en impuestos así que no más con ese cuento o sea usted ya ustedes que alguien todavía que crea que eso es así no es cierto el tema de los subsidios no debe ser un argumento un caballito de batalla como siempre lo han tomado ¿algún comentario ahí Mauricio? pues mira yo digo que lo que nos diferencia de pronto a nosotros de los países más avanzados primero es que los niveles de corrupción que existen en todo el mundo y en todos los países están muy controlados en otras palabras yo no puedo asegurar que en Suiza no haya corrupción debe haberla pero en unos niveles tan bajos que no es visible ¿entiendes? en cambio en Colombia el problema de la corrupción es tan grave y tan alto que se mueve en las esferas mismas del gobierno al punto que lleva a las personas que ingresan al estamento ya sea al congreso a las gobernaciones a la alcaldía a los consejos municipales llegan con un solo objetivo y es ser parte de esa corrupción y al final no aportan absolutamente nada supuestamente estos estos doscientos sesenta y nueve congresistas que tenemos su labor para la que son contratados y elegidos es para que escriban y presenten propuestas propuestas que el objetivo es para mejorar la sociedad y el bienestar del pueblo colombiano lejos de hacer eso lo que hacen es generar propuestas para estimular unos contratos con unos empresarios privados que son los que pagan sus sus campañas electorales para robar y robar entonces por eso nosotros mantenemos en un atraso enorme y ahí es donde yo sí creo en la insurrección en mi libro de insurrección que toda esa gente de verdad debería matarlas de verdad debería existir pena de muerte toda persona que toque el edario público perdón el edario porque es la redundante el edario de los colombianos debería llevar por lo menos cadena perpetua o pena de muerte usted hace eso como gobernante mata a cinco o a diez y se acabó les va a dar miedo porque ellos son muy buenos robando cuando ya les llegan penas de esas con una fiscalía firme con un sistema de justicia fuerte y respaldado por presidencia se les acaba el juego y ya no les va a interesar ni siquiera ser parte del congreso porque ya no se puede robar entonces eso depende no ese sí ya es otro tema mejor dicho ahí sí nos metemos dos horas y media dos horas y media aquí mejor dicho con solo ese tema pero bueno de pronto más adelante lo vamos a tocar porque es un tema muy sensible que también en la reforma a la justicia se va a ver bueno en este punto en este momento yo les voy a pedir el favor a ustedes que nos están viendo como siempre les agradecemos todo lo que hacen por nosotros que es vernos entendernos escribirnos todas esas cosas chéveres dar me gusta para que los videos se propaguen y los vean en todas partes del mundo en este momento yo les quiero recomendar que usted vaya por un vasito con agua cierto o un tinto un mate un vinito depende donde los estén viendo y su bebida favorita tráigala por favor si quiere pausa un momentico el video porque vamos a hablar de un tema en el cual ahora si mejor dicho esto se compuso y el tema tiene que ver con los posibles candidatos o candidatas para reemplazar en el progresismo a Gustavo Petro partiendo de la lógica que lo ideal sería que de verdad continuara el gobierno porque 4 años no es suficiente para cambiar todo ese desastre que nos han entregado los que ocasionaron el desastre los que dicen que ahora si tienen la solución o sea es hasta ridículo creer que los que ocasionaron el problema ahora si tienen la solución pero bueno en el mundo estamos y entonces resulta que en ese análisis pues la vez pasada estuvimos hablando con Mauricio de Gustavo Bolívar seguramente vamos a hablar más de él y de algunas personas que vamos a hablar acá hasta la fecha de este video pues no han dicho o no se han promovido como tal como ya candidatos pero el análisis va en eso en tratar de identificar cuáles son esas posibles candidaturas y quiénes pueden realmente seguir las banderas de Gustavo Petro dicho esa introducción dicho esa introducción yo he planteado que estamos tarde que no que estamos perdiendo el tiempo en no tener claridad sobre quiénes van a ser los candidatos que digan sí yo quiero serlo estos son mis intereses esto es lo que yo propongo etcétera etcétera y yo digo que estamos perdiendo el tiempo es por un detalle que la vez pasada no lo mencioné pero ahorita sí lo voy a mencionar y es que cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia él no llevaba cuatro años de campaña él llevaba fácilmente desde 2010 haciendo campaña para querer ser presidente y siempre dijo quiero ser presidente y creo que lo ha mencionado varias veces se ha preparado para ser presidente no solamente en su lucha sino en el congreso etcétera y conoce buena parte del estado porque a veces uno piensa que no el paso de congresista y ese tiempo como congresista no le sirvió para saber cómo funcionaba el gobierno aún así él ha admitido sus propios errores porque a él le critican que no que es que él se la sabe todas no él también en varias ocasiones ha criticado se ha autocriticado y ha dicho si la embarré en esto y en aquello y aquí lo hemos mostrado también entonces si Gustavo Petro viene preparándose hace tanto tiempo y es la primera vez en la historia de Colombia que vamos a ver el reemplazo de un presidente de izquierda yo no creo que esa candidatura sea efectiva si la van a construir faltando un año seis meses yo no sé cuánto porque en este momento creo que eso está lento estamos perdidos ahí entonces lograr que una persona la conozcan de verdad y que no solamente la conozcan sino que la gente confíe le crea y luego tome una decisión de votar por esa persona y se la juegue como nos la jugamos todos los que votamos por el proyecto de Gustavo Petro creo que ahí podemos estar cometiendo un error grande dejando que el tiempo pase sin madurar un candidato fuerte en esta síntesis Mauricio la vez pasada nos decías vamos bien esperemos porque Petro lo está haciendo bien o sea no podemos pretender que sepamos más que él en su propia estrategia ¿cierto? estoy más o menos parapraseando lo que nos dijiste la vez pasada y ahí fue cuando yo les dije si ustedes tienen dudas sobre eso por favor vayan a ese video pero yo les yo en este punto es donde dijimos visto pues analicemos los que tengamos sea que se estén presentando tarde o no o los que hayan manifestado algún tipo de intención o los que las mismas personas dicen yo quisiera que fulano de tal fuera presidente en ese contexto hoy me interesa saber mucho la opinión de Mauricio frente a Carolina Corcho seguramente hablaremos de otros después hoy nos concentramos en ella y pues veamos un poco a quién es Carolina ¿cierto? entonces Mauricio te dejo a ti la la palabra Carolina Corcho no la alcanzo a leer pero me lo sé más o menos Carolina Corcho una mujer de 41 años nacida en Medellín tiene dos carreras es psiquiatra y qué bien que sea psiquiatra porque este país de verdad necesita una psiquiatra alguien que conozca la locura que se vive aquí y aparte es psiquiatra de la Universidad Nacional si no estoy mal y es politóloga de la Universidad Javeriana una mujer trabajadora creo yo fue ministra de educación hizo un buen trabajo arrancó con Petro en el Ministerio de Educación de salud qué pena y pues se pusieron las cosas así complicadas Petro la retira de ahí y la pone en otra parte de su gobierno creo que es una mujer donde primero la han entrevistado ya justo aquí en Cali fue cuando ella la entrevistaron y ella dijo le preguntaron usted va a ser candidata y ella dijo eso no depende de mí si el pueblo de Colombia quiere que yo sea candidata a la presidencia pues yo me lanzo yo me tomo el riesgo y doy el salto a esa campaña lo cual me parece muy sensato ahora hay que ver las virtudes hay que conocer un poquito de ella y aquí podemos ver por ejemplo para mí es una mujer primero que es preparada a mí se me hace eso muy importante una mujer que tiene dos carreras me parece muy interesante porque no es una persona que va a hablar babosadas no es una persona que va a salir con una frase hay que darle plomo a todo el mundo no no es ese tipo de persona tampoco es impulsiva no es esa persona de carácter impulsivo pero sí tiene un carácter muy claro con respecto a su alrededor y quienes trabajan con ella es una mujer decidida como dije estudiada una mujer que tiene claro que la formación es importante es leal a sus pensamientos y a sus criterios yo no la veo como tampoco veo a Gustavo Petro que son de izquierda yo no sé yo sigo teniendo muchas dudas tanto en Gustavo como en esta mujer que sean de izquierda son mujeres son personas progresistas es que yo creo que ese cuento de derecha e izquierda hay que ya borrarlo de la memoria y ser claros en que el progresismo es lo que hoy en el mundo está mandando entonces cuando veo hasta Carolina Corcho me parece una candidata que como repito es inteligente tiene carácter es educada es leal a su pensamiento para mí a mi juicio comparado con las otras candidatas que existen en el centro en el pacto histórico y en la Colombia humana para mí es la mejor candidata que hay partiendo solo del principio en el supuesto caso que en Colombia ocurra lo que está por ocurrir por ejemplo en Estados Unidos o lo que ya ocurrió en México de tener una presidente mujer para mí si fuese una mujer yo personalmente votaría y desearía que fuera Carolina Corcho porque creo que tiene el empuje y ante todo algo muy importante que yo aplaudo eso no viene de las altas esferas económicas ella no nació en el barrio de ricos con piscina jacuzzi no viene del pueblo su mamá entiendo que también es la maestra algo así viene de un barrio humilde de una sociedad humilde y por más que ha crecido dentro de su capacidad sigue siendo una persona humilde al hablar y al compartir con el resto de personas eso me parece muy importante porque nosotros hemos estado acostumbrados a unos políticos que se creen dioses unos Germán Vargas Lleras a unos del centro democrático que ellos no caminan ellos le evitan ellos no piden un favor ellos ordenan porque tienen que servirles y porque todos tenemos que estar arrodillados haciéndoles la venia esta mujer no es así y eso me encanta porque es una personalidad como digo yo del pueblo humilde solo que tiene una cabeza muy bien puesta un pensamiento un criterio y una inteligencia enorme así que he escuchado las propuestas de ella me parecen todas diables nunca la he visto hasta ahora en un twitter agrediendo a los del centro democrático no para nada ella sigue su camino y por aquí es y ella no le pierde el tiempo a eso porque sabe que es una pérdida de tiempo ponerse a pelear con otros pendejos que no están a la altura de ella a ella llámenla para un debate real sobre cosas reales pero no para hablar chismes con Vicky Dávila o con María Fernanda Cabal o con Paloma Valencia no para nada ese es mi concepto de ella bueno ahorita viene la pregunta del millón el concepto está muy bien pero viene la pregunta del millón bueno yo siento que Carolina está muy fuerte la verdad si está muy fuerte sigo discrepando en todo ese tema de la estrategia que tienen de no decir de una vez si ya es que cuando esa respuesta por ejemplo que tú nos recuerdas acá que dio en Cali de que si el pueblo quiere es que me hace recordar con todo respeto y ojalá no me van a linchar por eso pero me hace acordar como cuando Uribe decía es que tengo una encrucijada en el alma no y todo el mundo sabiendo que quería esa vaina no a mí personalmente no me gusta a mí me gusta por sacarlo y no sé cómo hacerlo entonces a mí en lo personal me gusta más es cuando la gente dice si mire yo quiero yo quiero y lo vamos a hacer y entonces alguien dirá no pero es que es muy anticipado no es que ya las cartas están echadas no hay reelección salvo que algo extraordinario ocurra o sea eso siempre tiene que estar ahí sobre la mesa cualquier cosa puede ocurrir después de todo lo que hemos visto en el mundo cualquier cosa puede ocurrir ojo pero en condiciones normales que no hay reelección pues hermano digan si mire yo quiero hacer y comenzamos a trabajar todos en torno a eso listo cinco candidatos cuáles son qué dice usted qué quiere usted vamos a hacer una consulta lo que haya que hacer porque a mí me quedó muy grabado que cuando Gustavo Petro en la segunda convención de Colombia humana dijo algo así como es que ustedes tienen que despertarse es que ustedes tienen que hacer es que ustedes tienen que hacer yo siento que él está diciéndoles oiga yo tengo que hacer lo mío tengo que concentrarme en que este gobierno termine bien pero cada quien tiene que hacer lo que le corresponde pero Gustavo Petro tiene que responderle la oposición tiene que gobernar tiene que poner la cara cierto frente a las embarradas de los demás y aparte de eso como si fuera poco Mauricio y televidentes como si fuera poco le toca todas las veces que sale a una manifestación a un consejo a una entrega de tierras a él a su equipo de seguridad y a todos nosotros nos toca cruzar los dedos para que a ningún loco se le ocurra hacerle algo porque es que estamos hablando de ese tipo y de ese tamaño de cosas entonces como si fuera poco le toca cuidar su propia vida su integridad y defenderse de todo el mundo y también entonces tiene que venir a resolver el problema de si nosotros los progresistas o los que nos creemos progresistas o los que están con la izquierda y bueno yo sé que tú has hecho ahí la diferenciación pero también tiene que venir a resolver ese problema y decirnos oiga hagan esto hagan aquello háganlo uno háganlo otro dándole de alguna manera la razón a quienes dicen que el progresismo no puede ser solamente Gustavo Petro siendo su figura principal y a quien le reconocemos todo ese liderazgo porque eso no cabe duda pero es que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde y yo te repito construir un candidato de las características que va a reemplazar a Gustavo Petro o sea imagínate la figura más importante de la política colombiana se llama Gustavo Petro por encima de Uribe y del que le pongan porque no es ni siquiera por pasiones sino porque es que cuando uno empieza a mirar lo que él ha hecho y la transformación que ha hecho estamos hablando de la figura más importante la política colombiana entonces ahora búsquele reemplazo busque quién sigue con ese tema eso no se construye en corto tiempo bueno me extendí me extendí pero la veo súper fuerte bueno ibas a comentar algo ahí antes de mira hay algo que tenemos que entender y esa parte ahí me preocupa mucho cuántos gobiernos de izquierda o progresistas hemos tenido en Colombia ninguno el primero y ganamos tampoco ganamos tan amplio como hubiéramos querido ganamos por cerca de un millón de votos de acuerdo a lo que dice la registraduría pero por fin por fin logramos poner un presidente que no pertenece a esa ralea a ese grupo de caciques políticos tradicionales ahora cuando Petro está enfrentándose a todo lo que se está enfrentando a las críticas a la derecha a todo que le quieren lo quieren matar lo quieren bajar de la presidencia le quieren inventar cargos etcétera etcétera piensa lo que ocurre acá en el progresismo todos estos posibles candidatos Inti Inti Asprilla la misma Carolina Corcho María José Pizarro este Caicedo Carlos Caicedo el de Cali el Canoso ¿cómo se llama? ah bueno Wilsonarias 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 hay muchas personas pero como nunca hemos ganado imagínate el problema el problema de sentarse y mirarse entre ellos y decir entonces ¿qué? tenemos 11 millones de votos que fue lo que recibimos es lo que existe lo que se puede contabilizar realmente ojalá tuviéramos a futuro muchísimo más esa es la idea y que ganemos en congreso y ganemos presidencia pero cuando no has tenido nada y ahora surge que puede volver a tener ese juguete que es la presidencia que es un cargo que es como un juguete para nosotros es como un juguete porque es algo nuevo es como llegó navidad y aquí hay algo nuevo imagínate cómo se miran entre ellos y la discordia que empieza a generarse entre ellos entonces yo veo cómo cada quien va apuntando a sus intereses y cada quien está buscando lanzarse pero todos estamos haciendo el error que hizo el centro democrático todos esperan que Gustavo Petro resuelva porque él es el líder en este momento del progresismo entonces todos quieren que Gustavo señale y diga Carolina o María José o Inti usted va a ser y luego vendrá la controversia lógica de que el resto de los que no fueron señalados o que no están ahí van a decir ah no yo me busco mi camino por mi lado y llega la ruptura de tanto de la Colombia humana como del pacto histórico yo le temo a eso por eso creo como dice Petro ustedes resuelvan entre ustedes mismos porque lo que no queremos es una ruptura si nosotros no ganamos las elecciones tanto en Congreso como presidencia en el dos mil veintiséis les doy un consejo empaquen y váyanse porque donde llegue a ganar un candidato de derecha por ejemplo del centro democrático esto vuelve a pasar lo mismo que pasó con la unión patrótica nos van a matar nos van a perseguir a todos nosotros que estuvimos en este proceso de progresismo y hacer videos nos van a joder nos van a perseguir nos van a hacer la vida cuadritos eso yo lo tengo claro porque esa es la estrategia que ellos han usado y hay evidencias de eso eso no me lo estoy inventando no es un miedo que me llegó ayer que ya se puede ver reflejado en la historia en el pasado de Colombia unión patriótica los perseguidos lo mataron cuando lo de lo de Jorge Eliezer Gaitán la misma historia los conservadores a matar a todos los liberales o sea esa es la respuesta típica en un país como Colombia que no quieren aceptar esta derecha y esa derecha suma a todos al partido conservador al liberal a los del centro centro democrático a los católicos a los cristianos todos todos están comprados de cierta forma para ir en contra de Gustavo Petro o sea ir en contra del progresismo nuestra pelea es muy dura lo que viene para el 2016 William es indudable más duro que lo que pasó con Petro y digo que más duro que lo que pasó con Petro porque Petro fue un accidente que no debió haber ocurrido según la derecha ellos tenían todo y terminaron apoyando a Rodolfo Hernández diciendo que era el equipo abajo honorable del mundo y tres meses después resultó ser que estaba en serio un problema iba para la cárcel y pues infortunadamente murió o afortunadamente murió no sé cuál de las dos decir pero el caso es que el candidato que ellos decían que era todo eminencia y todo pulcritud no era lo que decían entonces a mí me preocupa lo que va a pasar en el 2026 me preocupa eso pero respondiendo a tu pregunta finalmente lo que dice Petro tiene razón yo lo apoyo son ustedes muchachos del progresismo los que tienen que resolver el cuento pero no puede haber ruptura no puede no podemos dividirnos sino dividimos adiós hasta aquí llegamos esa es mi es que ese sería el peor de los errores por eso yo siento que entre más rápido se se logre disipar esas dudas de quién va a ser listo y además es natural también que hayan personas que tengan aspiración y digan bueno no se pudo acá listo entonces lo voy a intentar por mi cuenta listo perfecto hágalo que por eso Gustavo Petro también hubo un momento en ese mismo discurso que lo pusimos aquí en el canal les dijo bueno los que se quieran ir váyanse ahora demuéstreme cómo van a conseguir todo ese montón de votos que nosotros pusimos esa es una muy buena pregunta por eso la vez pasada hablábamos también de que la fila de quienes quieren ser presidentes en Colombia es la fila es larguísima incluso para hacer un trabajo de alto riesgo bueno viene entonces ya en un escenario más político y menos no digo fatalista pero es que de verdad lo que dices es serio pero ya en otro escenario supongamos que si sea la situación de una candidata en este caso Carolina Corcho la pregunta del millón es ¿tú crees que está preparada Colombia para una mujer presidenta o presidente? bueno esa es una pregunta jodida yo siempre me pregunté algo William y yo decía si las mujeres son mayoría demográficamente hay más mujeres en Colombia que hombres eso ya está demostrado bueno entonces ¿por qué no se ponen de acuerdo las viejas las mujeres las hembras como le quieran llamar no quiero ofender a nadie ¿por qué no se pone de acuerdo este género y dice vamos a apurar nuestra presidenta y punto y si lo hacen y se ponen de acuerdo la ponen el problema es que se pongan de acuerdo ese es el problema la parte grave que es prácticamente y luego hablamos de ese tema aquí más del antico lo podemos tocar el tema de los negros en Colombia que son más de 10 millones o sea podrían tener 10 15 curulas en el congreso y tienen una por etnia y la única que tienen el idiota que está al frente de esa se llama polo polo y uy es la marioneta del centro democrático y yo digo ¿en serio? o sea hasta ahí pudo las negritudes siendo que tienen el poder 10 millones pónganse de acuerdo carajo y tengan sus propios gobernadores sus propios alcaldes en los municipios igual ocurre con las mujeres el problema es que se pongan de acuerdo pero yo creo que la mujer ha despertado muchísimo la mujer empezó ya a barraír de hace unos 10 años creo yo a involucrarse en lo que ocurre en el país porque acordémonos que nosotros hemos vivido siempre en una sociedad patriarcal ¿no? donde la mujer es para que vaya cocine cuide los niños barra y trapé y punto pero es que yo pienso que usted no hable de política que usted no sabe carajo vaya para allá a limpiar y a barrer y a trapé ¿sí o no? ese es el patrocinado que hemos tenido durante siglos en Colombia hoy en día ya las viejas no se dejan ya las viejas dicen chico yo pienso que esto ya vemos en el congreso mujeres vemos gobernador vemos a las mujeres esperame te corto el chorro ahí es que eso ha sido un tema no solamente cultural sino educativo en donde de pequeños a los hombres es el carro y el balón y a las mujeres la muñeca la cocinita ¿cierto? pero también siento y en eso estoy de acuerdo contigo mira yo no creo que tú seas machista y yo sí que menos pero también tenemos que ser realistas en que la propia mujer no ha querido tomar las banderas de esas responsabilidades por lo que ya explicamos pero también uno dice bueno pero si estamos en el siglo 21 en donde uno ve en otras sociedades en otros países donde la independencia de la mujer está ya muy alta ¿cierto? a veces en algunos lados se pasa se pasa de nivel se pasa al otro lado pero es que en Latinoamérica el tema es crítico el tema es grave entonces ahí quiero pues darte la razón pero también hacerle un llamado a ustedes a las mujeres a que a que de verdad se pongan las pilas en eso es que uno mira incluso quienes ven nuestros canales no solamente Mauricio la vez pasada en estos días puso un un resumen de cuál es la audiencia que tiene y si yo les mostrara las cifras de nosotros pues estamos igual o sea nuestros canales los están mirando mucho los hombres que les agradecemos ustedes saben que ni más faltaba como no les vamos a agradecer pero es que queremos no solamente que sean mujeres que sean hombres sino que también sean muy mujeres comprometidas y metidas en el tema político William mírate este fenómeno por un instante ¿por qué fue tan importante el estallido social desde lo que se vivió en Cali? yo puedo hablar por Cali porque estuve ahí yo presté mi carro para ir a extraer comida y medicamentos a los muchachos que caían y estaban heridos cuando se pudo se pudo hacer pero mira qué ocurrió en Cali con el estallido social en otra época si el muchacho como en mi época yo soy libraduno yo soy del colegio Santa Librada que eran Santa Pedrada éramos muy muy reconocidos porque en cada manifestación nos enfrentábamos sin miedo pero en mi época si yo salía a una manifestación mi mamá me daba de correa y me daba de castigo por hacer eso cuando pasó el estallido social aquí en Puerto Rellena yo me quedé asombrado pero asombrado de ver a las mamás de todos estos muchachos no sólo de la primera línea mamás que llegaban de afuera de otros barrios a cocinarles a curarlos atenderlos a apoyarlos entonces ha cambiado esa mentalidad de la mujer la mujer sí se está involucrando hoy en día en política al punto de salir a un estallido y hacerse ver las madres de Soacha de los jóvenes de Soacha desaparecidos todos los fenómenos que están ocurriendo a nivel nacional yo creo mucho en las mujeres las mujeres son más perracas que los hombres son más fuertes tienen un carácter más claro y ante todo son más leales en eso sí voy a dar una claridad una claridad los hombres tendemos a estar hoy soy liberal y mañana puede que sea conservado porque no sé dependiendo qué me conviene las mujeres no las mujeres se casan con algo les gusta algo y ahí son leales a ese pensamiento y a ese criterio y eso admiro mucho por eso creo que en estas elecciones para el 2026 el voto de las mujeres va a ser muy importante y va a ser determinante sobre todo aquellas que son mayores de 40 años eso lo tengo claro listo entonces en resumidas cuentas ¿crees que Colombia sí está preparada o de acuerdo a lo que tú estás diciendo en esa última frase tú consideras que sí está preparada porque eso va a ser evidente en el 2026 sí sí vuelvo y te repito si la consulta se da y Carolina Corcho es la mejor candidata yo creo que las mujeres del progresismo las mujeres de Colombia incluso de otros partidos la van a apoyar a ella porque saben que es una buena mujer es una mujer educada y tiene todos esos atributos que ya hablamos de ella entonces yo sí creo que Colombia está lista para una mujer presidenta y ojalá se diera porque en realidad Colombia necesita ya sacar esa fuerza intelectual que tienen personajes como Carolina Corcho que yo creo que si no llega a la presidencia sería un desatino y aparte que tiene la juventud tiene los 40 años encima que es ideal porque está su mente muy perceptiva a todos los que ocurre conoce el país muy bien conoce los problemas de Colombia yo sí creo que si Carolina Corcho se lanza las mujeres en Colombia la van a apoyar y sí tendríamos una mujer presidenta en Colombia hay una cosa que no quiero dejar de comentar porque si no se nos olvida y es que cuando hablábamos de que si volviera por ejemplo la derecha a gobernar pues prácticamente se va encima de la izquierda del progresismo eso está eso ya está inventado lo que pasa es que hay muchas personas que no vivieron esas épocas ¿cierto? de hecho los que van a votar por primera vez en el 2026 eso ni siquiera lo tendrán por ahí en su mente ni en su memoria ni nada eso es que ni siquiera en la historia y aquí hablamos de eso pero lo que quiero decir es que esa es una de las grandes diferencias entre cuando gobierna en este caso Gustavo Petro frente a los gobiernos anteriores Gustavo Petro no está persiguiendo a nadie no ha perseguido a nadie no tiene intenciones de perseguirlo y nosotros los que creemos en el progresismo podemos estar en desacuerdo con la tía uribista el primo el amigo pero de ahí a entrar a una especie de agresión yo personalmente no la veo de hecho puede uno estar en disparidad de criterios pero de pasar a vías de hecho yo eso realmente no lo veo y no debe ser así de ningún lado realmente de ningún lado pero quería hacer esa aclaración lo otro has comentado algo bien interesante que tiene que ver con el apoyo de las mujeres y mira esta diapositiva que hemos traído a ver ustedes que opinan esta como les parece esa si la próxima presidente fuera mujer cual cree usted que sería la ganadora esa está interesante para colocarla en los sondeos de opinión que colocamos en el canal pero ahí como la ves Mauricio bueno miramos hablemos de quienes están ahí María Fernanda Cabal Centro Democrático tenemos a Claudia López de Los Verdes y del Centro tenemos a Vicky Dávila del Grupo Geneco porque o de la revista Semana que no sé en medio de su ignorancia de verdad que vergüenza yo pido disculpas a todo Colombia que esa señorita señora perdón sea del Valle del Cauca sea de Cali de verdad que vergüenza en Cali no tenemos gente como ella son muy pocos menos mal se fue para Bogotá pero pido disculpas ahí al lado tenemos un personaje muy bravo Dile a Francisca Toro si tú me preguntaras ahorita dónde está la final de todas estas cuáles llegarían a la final yo te digo ahí están Dile a Francisca Toro Carolina Corcho ahora ¿por qué? me vas a preguntar no pues yo voy a el programa solo yo mismo me pregunto y yo me respondo es que chimba entonces ¿por qué? digo eso voy a preguntarle ¿por qué digo eso? mira Dile a Francisca Toro a pesar que también es médica igual que Carolina Corcho es una mujer que ha estado inmiscuida en la política desde hace mucho tiempo ella fue la que le puso la banda presidencial a su héroe Álvaro Uribe Vélez uribista aunque ella se camufla muy bien porque siempre está donde le conviene ella es como la versión Roy Barreras o Benedetti de la derecha ella se mueve muy bien en aguas y ahora está con el partido de la U pues donde se siente cómoda y está ganando pero tiene una maquinaria enorme en el occidente colombiano no hay un político más fuerte que Dile a Francisca Toro y tiene la forma el estilo y ya tiene la maquinaria montada para ganar el voto de todo el occidente colombiano por lo menos del Valle del Cauca por lo menos del Valle del Cauca y hablo de Scali Cerrito Palmira Buga Tuluá ese es el territorio de la señora es intocable todo el mundo la adora porque ella le ha ofrecido empleos y sus campañas siempre han sido muy muy agradecidas diría yo con aquellos que la han apoyado y que votan por ella entonces si tú me hablas de dos finalistas yo te diría estas dos por el otro lado María Fernanda Cabal yo tengo la curiosidad de verdad ¿cuánta gente votaría por la loca Cabal? para conocer el estado de locura que tenemos en Colombia o sea una mujer que sale a decir no que hay que darle plomo a todo el que piense distinto que hay que matar a todo el mundo que el ejército tiene que salir ella se cree muy amiga del ejército pero ella era amiga del ejército de Zapatello el ejército que tenía Uribe este nuevo ejército esta nueva cúpula nada que ver con ella entonces si ella cree que esta cúpula militar ahora está esperando que don María Fernanda díganos qué hacer se equivocó por el lado de Claudia López ay ha tenido tantos problemas y de verdad no sé si por el hecho de que sea lesbiana no lo sé no sé si su apariencia no sé si la forma en que por la que gobernó en Bogotá no sé si por haberse enfrentado y traicionado a Gustavo Petro en cierta manera yo no sé qué hay en ella estoy hablando desde mi perspectiva personal aclaro a mí no me cuadra a mí por ninguna parte me entra la señora no sé por qué Vicky Dávila pues es Vicky Dávila y María Fernanda Cabal deberíamos de hacer un avaqui y mandarlas no sé a la selva amazónica a un concurso de supervivencia para ver si ojalá se las traga a la selva y no vuelvan ojalá que sí pero Pedro Dillian Francisca y Carolina Corcho para mí serían las candidatas finalistas ojalá que este video de recuerdo porque si eso llega a pasar esas son las dos finalistas que tendríamos en el 2026 Mauricio cuál es la fuerza que tiene María Fernanda Cabal real tú que estás allá en sitio en el terreno donde ella donde ella se mueve cuál es la fuerza que ella realmente puede tener yo te voy a ser muy honesto yo salgo a la calle a las manifestaciones yo hablo con gente en la calle gente de derecha gente incluso del centro democrático y yo les digo de verdad vos apoyarías a María Fernanda Cabal y me dice está loco esa vieja está loca eso me lo dice el taxista me lo dice esos univistas de clase estrato 1 y 2 que siguen apegados a la religión del centro democrático y a su dios Álvaro Uribe aún ellos consideran que la señora no tiene ninguna opción y que es un peligro ahora si lo vemos desde el interior del partido de sus compañeros por más que Paloma Valencia le sonríe y se tome la foto y se abrace te juro yo estoy seguro que ni ella ni este muchacho Miguel Uribe están apoyándola ni apoyarían cuando haya una consulta ella no va a salir ahí en la consulta o sea no hay posibilidad de que gane y en el Valle del Cauca como tal lógico te voy a explicar hay unas minorías pero minorías 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 muy pequeñas te hablo de mil mil quinientas personas yo no creo más en Cali que por pertenecer a esos círculos de la alta esfera social que tienen negocios lo más seguro con los ingenios de azúcar de la familia Cabal pues la apoyan y dirán claro si hay que hacerle apoyo a la doctora Cabal y hay que apoyarla pero de ahí no pasa si tú te vas a los estratos cuatro cinco tres dos y uno la odian es que la señora se ha encargado de ganarse el odio de todos los colombianos yo hace días en un programa le pregunté para que me respondiera cómo es posible que diciendo ella que es la senadora más votada que ha existido en la historia de Colombia por qué no dice y por qué y por qué no enfrenta que dos de los asesores de campaña que tuvieron en Bogotá para las pasadas elecciones de congreso del dos mil dieciocho dos asesores están en la cárcel por compra de votos y todo lo que pudo decir ella es la eterna frase de Samper eso se hizo a mis espaldas y si la gente quiere comprar votos para mí yo no puedo detenerlos ese es el amor que ellos metían ellos están dispuestos a comprar votos porque me aman y me adoran están dispuestos a invertir están dispuestos a invertir mira que yo yo les tengo una reflexión que también la dije en un video anterior en donde analizábamos a varios candidatos a partir de una encuesta independiente y es la siguiente mire Gustavo Petro ha cometido errores en la administración de varias cosas ya lo hemos dicho él mismo lo ha dicho me parece sano que lo reconozca porque es normal nadie nace aprendido y enfrentar la presidencia de un país como Colombia no es fácil pero con todo y la preparación que él tuvo desde el congreso desde la alcaldía de Bogotá mira que de todas maneras esa experiencia previa le ha servido para que Colombia no se desborde de hecho las cifras para Colombia son muy buenas o sea realmente son cifras buenas ya cuando uno se va a la objetividad a la crudeza de los datos realmente las cifras de inversión en agricultura en entrega y cumplimiento de la reforma agraria en el tema turístico el mismo control de la inflación o sea ahí me podría quedar un buen rato hablando de todos esos beneficios los números favorecen a Gustavo Petro y a su administración que tiene que ver eso con lo que estamos hablando es importante saber administrar o sea si yo miro a María Fernanda a Vicky Dávila pues yo no sé si ellas han administrado algún negocio alguna empresa de verdad como para no decir mire yo sé lo que es sufrir por el pago de una nómina yo sé lo que es no tener un crédito en un banco o no tener cómo cumplir una póliza o tengo que etcétera etcétera todo lo que encierra la administración de en este caso o una empresa privada o una empresa del estado y más aún una presidencia de la república en donde son tantas cosas que administrativamente la persona debe saber es que yo creo que en la vida de una de un ser humano todos cualquiera independientemente de la profesión que tengan deberíamos tener un cursito aunque sea administración básica para que usted entienda lo que es pararse enfrente de administrar un negocio una empresa un ministerio una entidad del estado etcétera entonces yo siento que cuando uno vota por este tipo de cargos uno debería mirar ese tipo de de verdad de competencias que debe tener la persona en este caso pues Claudia López que sí tuvo la experiencia en Bogotá de administrar que lo hizo mal desde mi punto de vista y lo dijimos muchas veces antes de que ganara la alcaldía de Bogotá y efectivamente se cumplió lo que dijimos no porque quisiéramos que eso pasara sino porque uno ve el talante de las personas desde el punto de vista administrativo entonces Claudia López sí tuvo la experiencia administrativa pero administró muy mal cierto entonces me queda la duda con Dilian Francisca que la conoces tú mejor que yo y lo has dicho pero en ese orden de ideas me parece que la que sí reúne esas competencias también administrativas aparte de lo que académicamente ha hecho es Carolina Corcho porque es que administrar es otro cuento entonces creo que ustedes en el momento de seleccionar no solamente para la presidencia sino antes para el congreso también tienen que mirar ese tipo de cosas porque finalmente los congresistas están directa o indirectamente siempre administrando algo desde información desde orientación de recursos desde bueno tantas cosas que se hacen pero esas competencias hay que tenerlas y muchas de las cosas errores que ocurren que pasan es por el desconocimiento en ese tema administrativo no sé si tengas algún comentario al respecto mira hay dos cosas que uno debe evaluar William y a mí se me hace importante tenerlas claras cuando uno va a escoger a un gobernante ya sea a un concejal de la ciudad a un alcalde a un gobernador o a un presidente para mí el primer punto de evaluar más importante de todos es su transparencia y honestidad yo creo que eso para mí no tiene reversa si esa persona tiene una hoja de vida impecable y es una persona transparente ya tiene un punto a favor ahora si esa persona a nivel administrativo tal vez no tenga esa experiencia porque no sé es abogado no ha estado en función de administrar ningún negocio pues por lo menos debe tener una asesoría y un grupo de personas a su alrededor que debe protegerlo y debe por lo menos asesorarlo para poder llegar a unas metas o a unas a unas proyecciones que tiene para su gobernabilidad entonces estoy de acuerdo contigo lo ideal sería que tuviéramos presidentes como Petro es que el fenómeno de Petro es un fenómeno muy perraco de comparar estás hablando de una de las mentes más brillantes en la economía mira todo lo que han dicho con respecto a que el dólar iba a subir a 7000 nunca pasó que la inflación iba a ser terrible tuvimos una inflación del 0% hace un mes mes medio o dos meses o sea este tipo la tiene clara se ha sentado con los grandes empresarios de Colombia y les ha dicho venga por eso te digo que él no es de izquierda es un progresista le ha dicho a los ricos a ustedes les interesa la plata al gobierno también nosotros les interesa que a ustedes les vaya bien pero en ese proceso tenemos que hacer unos ajustes porque necesitamos que ustedes se responsabilicen se responsabilicen producto de esas utilidades de ciertas cosas que son necesidad del gobierno y de esa manera lo sentó en una mesa y logró unos acuerdos que luego la misma derecha criticó diciendo que Petro se estaba arrodillando a los empresarios yo te digo algo los empresarios serán lo que sea pero brutos no son ellos están enfocados en el negocio es un negocio lo que pasa es que los gobiernos corruptos que hemos tenido se las han puesto siempre muy fácil porque ha habido mermelada para todo el mundo ahora que Petro se ha sentado con él y le ha dicho venga hay unas necesidades en el país necesitamos que ustedes también se apersonen de estas necesidades y colaboren los han visto que todos dijeron sí vamos a hacer esto vamos a financiar aquello y lo están haciendo entonces el fenómeno Petro es muy grande la única persona hoy que yo creo que tiene esas condiciones como tú lo decías es Carolina Corcho ¿entiendes? y por eso creo que es el apoyo que tenemos que brindar y creo que es por ahí el camino para seguir porque de resto pues yo no me imagino a María Fernanda Caballo a Vicky y a Ávila uno hablándole de las cifras de inflación y ella así uy ¿de qué es eso? es que eso yo no lo veo en mi clase de comunicación social en la universidad es la verdad o sea ellos podrán hacer lo que quieran pueden intentar lo que quieran y qué bien yo digo que qué bien que lo hagan porque son votos que quitan y que le restan a los verdaderos políticos grandes de la derecha qué bien aparte que me sueño con que María Fernanda Caballo se lancia la presidencia porque tendría que renunciar al congreso o sea no la atendíamos en el próximo congreso y aleluya el señor por fin se hizo un milagro por fin salió una corrupta dañada como ella y ojalá nunca más vuelva al congreso eso yo lo aplaudo ojalá se lancia presuntamente presuntamente para que después no va a tener problemas presuntamente sí yo ya ese cuento de la corrupción yo me voy a reír mucho William de verdad mucho ahora que tenemos una nueva fiscal que no ha tenido el temor que tiene clarísimo su posición y su poder pero yo te aseguro que cuando salga lo de Pegasus yo te aseguro que cuando empiecen a investigar a fondo a los congresistas de Colombia y por qué tienen patrimonios como los que tienen y todo lo que han estado involucrados en lo de Frech y todos los demás escándalos que hemos tenido en Colombia ese día con todo respeto lo digo yo me voy a burlar y a decir creían que nunca les iba a llegar el día y les llegó porque Colombia requiere justicia nosotros no podemos pasar la página tenemos que seguir adelante con el progresismo pero en justicia la justicia le debe a los colombianos muchísimo y estos personajes como Vicky Dávila tienen que salir a responder a la justicia tienen que explicarnos por qué sabía tantas cosas siendo que nunca ha conocido nada de Pegasus porque el presidente Duque no se ha pronunciado en todo este tiempo con respecto al tema de Pegasus no lo ha hecho ni lo va a hacer yo te digo honestamente estas personas están a punto de salir del país huyendo porque les va a caer la justicia y ese día se la van a ver en la cárcel porque no hay otro o en un proceso que los va a desacreditar y los va a volver M Dios quiera que se pase yo frente a Pegasus realmente hoy hoy pero más adelante vamos a hablar más hoy solamente tengo que decir una cosa y es el éxito de cualquier complot es hacerle creer a las demás personas que los complots no existen entonces de eso vamos a hablar bien y en profundidad y en estos días creo que ustedes ya van a poder revisar en el canal un análisis muy profundo que hemos hecho el tema solamente les anticipo eso y es que la realidad supera la ficción nos lo han contado en todas las películas que usted se pueda imaginar y esas películas no son ciencia ficción salen de algún lado y de la mente y creatividad de alguien tú que eres libretista sabes que cuando se hace un libreto un argumento un libro hay mucha investigación y hay muchos temas que se tienen que corroborar en el caso de Pegasus la realidad supera la ficción es lo único que vamos a decir por ahora porque quiero que nos entremos en el último tema ya mire ya se está acabando aquí la limonadita pero ustedes si pueden pausar allá y traer otro cafecito y es lo siguiente mire que mal y que daño nos han hecho a los colombianos con el tema de acabar con las clases de historia porque a mí me preocupa mucho nuestros jóvenes en el sentido de que ellos están como lo dije la vez pasada ellos quiero decir no todos pero si hay muy buena parte de los muchachos que están en otro cuento el tema político el tema económico el tema de de todo el entorno social que vive Colombia no es que sea la prioridad en la mayoría de los jóvenes lamentablemente ¿cierto? ¿por qué? porque se han esmerado en no construir ese pensamiento crítico y lo quiero conectar con algo que yo he venido revisando de uno de los libros que tú escribiste y es el de Benkos porque justamente pues pucha o sea mira que tenemos que agradecer a Gustavo Petro y a ti obviamente que lo han mencionado pero la gente no se había enterado que existía la figura tan poderosa y tan berraca como la de este primer libertador que realmente si uno se devuelve en el tiempo si ahorita ha sido difícil si cuando existió Bolívar era difícil pues imagínate cuando las condiciones que se dieron para que Benkos levantara su voz de protesta que su voz de protesta es un decimo que fue de acción también fue puchos el tema de la historia que nos han robado y que nosotros nos hemos dejado robar y que nos hemos convencido de que no es interesante siendo una vaina espectacular porque si uno quiere admirar y conocer que ha hecho un gran empresario pues vaya y revise la historia si uno quiere mirar por qué este jugador de fútbol fue tan grande vaya y revise la historia a mí me encanta la historia de Pelé que siempre he creído que ha sido el mejor jugador de la historia es porque Pelé puso en la geografía mundial y en la mente de muchas gente de muchas personas en Europa y en el resto del mundo a un país que es gigantesco pero que nadie conocía y lo van a conocer es a través del fútbol a través de la figura de ese muchachito ¿cierto? entonces ¿qué es eso? historia puesta en un contexto deportivo y futbolístico entonces yo siento que esa historia también tiene que ver con este personaje que les estoy mostrando acá que tú magistralmente lo has contado yo les tengo que confesar que es una belleza una obra espectacular y que tú has llamado Tavencos yo quiero que enlacemos eso nos robaron una parte de la historia o nos hemos dejado robar una parte de la historia el presidente el presidente lo mencionó y cuando el presidente menciona muchas cosas la gente queda también medio loca porque no hay como ese esmero por investigar nosotros aquí lo hacemos y les agradezco a todos ustedes que nos mandan comentarios sobre todas esas cosas que escribimos en el contexto de los videos del presidente que los analizamos los desmenuzamos los entendemos y luego se los mostramos a ustedes pero mire que la mayoría de la gente no lo va a hacer no nos han acostumbrado a eso fallamos nosotros como profesores sí fallan también los padres claro también han fallado los padres ha fallado la sociedad en general porque la mala costumbre de no leer la mala costumbre de no investigar nos ha corroído de una manera de verdad que nos ha quitado nuestra propia identidad yo quiero Mauricio que nos cuentes ahí qué ha pasado y cómo tú lograste enlazar eso en esa obra de arte que para mí es Tab Bencos bueno a ver yo te voy a contar algo interesante sobre Bencos la misma historia como tal sin sin dañar la historia lo admirable de la historia de Bencos es que fue un hombre un hombre no fue un movimiento fue un hombre fue el cerebro la cabeza de un tipo que al verse esclavizado por unos amos blancos que lo azotaban lo marcaron con los hierros le cambiaron su nombre a Domingo así le pusieron Domingo él no aceptó esa esclavitud y comienza él a liberar a sus propios compañeros vendiéndoles la idea de que deben regresar a su aldea sin saber siquiera en aquel momento sin conocer el mundo sin saber que África queda por acá y América acá él no conoce de geografía estamos hablando de alguien que vive en unas islas que se llaman Bihagó y él lo sacan de ahí y él tiene que regresar tiene que llevar a su pueblo a su hija Orica a su hijo Sando a su esposa Uigua a sus amigos tiene que regresarlos allá y inicia un movimiento violento porque Bencos a diferencia que es lo que yo bueno Bencos se enfrentó realmente con lanzas con flechas aprendió a disparar mosquetes se robaba los caballos asesinaba amos blancos y liberaba y liberaba negros al punto que el gobernador de Jerónimo Jerónimo Suazo le escribe al rey Felipe II y le dice hay que hacer algo hay que firmar una tregua con este negro endemoniado porque así le decían este negro endemoniado para nosotros parar porque nos están matando a todos los soldados o sea el movimiento de Bencos fue muy grande y creo yo aquí es donde viene la parte de lo que tú hablas de la historia yo pienso que esta fue una historia que se ha mantenido oculta por una razón simple y aquí yo voy a utilizar mi imaginación porque eso es lo que tengo donde los negros conocieran esta historia y hubiera sido parte de su de su legado histórico de sus raíces ancestrales yo te juro que los negros no estarían hoy como están yo te juro que en el Chocó porque aceptémoslo la comunidad negra la etnia negra es la que más sufre en Colombia por encima de los campesinos por encima de los indios al negro es donde le han tirado toda la agua sucia donde le han robado lo han esclavizado ahora imagínate que los libros de historia se pusieran a contar y a narrar la historia de este tipo que en soledad o sea él solito se lanza a una revolución y logra estremecer y paralizar prácticamente todo Cartagena de Indias tú te imaginas el efecto que eso causaría en esa comunidad negra o sea como dicen se empoderarían ellos dirían de una por aquí es la salida no nos vamos a dejar más ¿qué hicieron los amos? o sea ¿qué hicieron desde hace 400 años? tienen esa historia escondida no aceptan eso no hay que enseñarle eso a los negros porque se nos se nos terminan emberracando y haciendo imponiéndose como este negro endemoniado y yo digo uy que triste que triste pero me duele mucho cuando voy a San Cipriano cuando voy a Nuki a donde sea aquí a la calle y me encuentro con el conductor del mío que es negro y yo le digo oye tú has escuchado ven con mi ojo y me dice no es un jugador de fútbol y yo no es un rapero un cantante no y yo digo es increíble pero de 100 personas negras que yo le pregunto tal vez 4 o 5 4 o 5 saben de ella un amigo acabó de llegar de San Cipriano acabó de llegar con lo de la COP16 y le preguntó desde el líder de la comunidad hasta la maestra y directora de la escuela que son negros que sabían de Benco y dijeron no para nada lo peor todavía el daño es más grave de lo que se ha hecho con los negros en Colombia todos creemos que los negros son negros y que son todos negros punto resulta que no es así eso es una mentira William las tribus que trajeron esclavizadas son de diferentes lugares regiones con diferentes culturas por ejemplo la cultura Congo es la cultura más agresiva y eran perversos ellos capturaban negros para vendérselos a los blancos mientras que los Dijagó que es de donde viene Bencos eran isleños y eran muy fuertes a pesar de que no eran guerreros eran muy fuertes en su espíritu están los mandinga los mandinga fueron los que llevaron casi todos producto de la experiencia de lo que pasó en Colombia decidieron llevar muchos mandingas a Estados Unidos yo no sé para los que tienen mi edad y se acuerdan de las series raíces donde Kunta Quinte era el protagonista ellos eran mandingas y los mandingas eran muy sumisos eran agrícolas eran pastores no eran guerreros y por eso cuando los llevaban a Estados Unidos eran perfectos porque obedecían los maltrataban y nadie se quejaba nadie se rebelaba están los los malí que son distintos pero en Colombia los mismos negros no saben de donde vienen solo saben que mi piel es negra y yo soy negro y no más pero que sabes de tus ancestros ah no yo no sé yo sé que nos trajeron a Cartagena pero y y que más que has averiguado de África de donde vienen no la mayoría no lo saben yo utilizo aquí un personaje que se llama Matilda que es la que empieza a contarles quienes son los Bihagó que ese fue el primer error que hicieron con Bencos Bencos no es Bihagó es Bihagó es como se pronuncia pero resulta que producto de que los portugueses y los Esbacán en el nuevo reino de Granada terminando diciendo que ellos venían de las islas Bihagó porque no podían pronunciar bien cómo era el nombre de la isla pero bueno el caso es que es una historia fascinante y yo me muero de ganas me muero de ganas porque el presidente el ministro de cultura el ministro de educación me escuchen les pueda presentar la documentación que adquirí en los archivos de Indias de Sevilla España con lo que documenté toda la historia y decirles tenemos la historia más grande pero peor tenemos la deuda cultural más grande de Colombia con los negros y yo siempre lo he dicho el día que los negros y todos sus descendientes tú eres descendiente de negro yo lo puedo ver yo tengo yo tengo alguna parte mi parte negra yo soy michecito en algún momento en alguna parte así sea de corazón pero yo creo que el día que toda la comunidad negra y cuando digo negro esa es la forma de yo expresarme ante ellos odio cuando dicen afrodescendientes ni mierda el negro es negro el indio es indio el blanco es blanco llamemos las cosas por su nombre y ellos deberían de ser lo más orgulloso porque si algo tiene la raza perdón la etnia negra es que son mucho más puros que nosotros tienen mejor pedigrí que nosotros no se mezclan tanto como nosotros no mezclados entonces yo me muero por esta yo me muero por llegar le he escrito al presidente le envié el libro le envié el libro a la vicepresidenta Francia Márquez que es negra y le digo señora lea este libro por favor mira la propuesta que tengo yo quiero hacer una propuesta y ya la tengo escrita de ir a las comunidades yo quiero ir antes de morirme quiero ir a pueblito por pueblito en todo el Chocó en el Cauca en la Costa Atlántica hablar con los niños y contarles quién era Bencos entregarles libros de mi autoría que sean patrocinados por una empresa que es el yo buscar todo está en el proyecto buscando que esas palabras del presidente que lo ha hecho en cuatro ocasiones en sus alocuciones presidenciales en diferentes lugares habla de Bencos entonces yo me pregunto señor presidente si usted habla de Bencos por qué no me responde mi libro por qué no me responde mis correos y eso me tiene muy triste yo digo bueno así es Colombia qué tristeza pero esa es la verdad ahí va una pregunta antes de bueno antes de hacerte la pregunta quiero un poquito del contexto ¿hace cuánto comenzaste a escribir Tab Bencos? bueno Tab Bencos nace yo estoy en Nueva York me había tomado un año sabático en aquella época yo vivía bien ganaba muy bien era director de televisión tenía canal propio de televisión aquí en Cali me iba bien era un tipo con con empresa propia y con ciertas ciertas beneficios que te da la plata ¿sí? finca carro apartamentos casa etcétera yo vivía bien y me fui a tomar un año sabático en Nueva York con mi hermana y en ese año un amigo me escribe y me dice mirate esto del bicentenario de los 200 años de la de la de la independencia de Colombia y aparecía un video que ojalá si lo buscas o yo te lo envío habla de Bencos y es y es animado muy bonito el video cuando yo lo vi yo dije ¿quién es este negro? me gusta esa historia y empiezo a averiguar entonces empiezo en internet primero y no llego muy lejos entonces digo archivos de India y empecé a escribirle a Sevilla y a pedir copia cada copia cada escaneada de esos documentos costaba 25, 30, 40 dólares y yo quiero esta quiero esta y me enviaban y me enviaban gasté como 4 mil dólares o más en todos estos documentos y empecé a entender primero a entender ¿por qué no se hablaba tanto de él? y tiene lógica es que este negro endemoniado en la época en que estamos hablando en los años 1600 cuando hay un rey de una potencia mundial que era España nadie se atrevía a hablar bien de él y los pocos que hablaban que eran sacerdotes y el clérigo básicamente hablaban cosas que era un negro poseído por el demonio recordemos que en esa época en los años 1600 todos los negros no eran reconocidos como seres humanos ojo con esto no eran reconocidos por la iglesia como seres humanos sino criaturas de Dios que le entregó al hombre blanco para que le sirviera y que no tenían alma de ese tamaño era la cosa cuando yo empiezo a leer todo esto a esto a a a a a de croquetas y todos estos clérigos yo digo mierda increíble que en los años 1600 el concepto que se tenía sobre los negros eran que eran criaturas como una gallina como una vaca y yo decía joder y entonces y ahí es donde yo me motivo y empiezo y en el 2012 escribo el guión para una película no para un libro una película que se llamaba Tavencos como está y que significa yo Bencos y lo primero que se me ocurrió era que la persona que tenía que protagonizar eso era Will Smith y como estaba en Nueva York empecé a buscar contactos a ver quién conocía a Will Smith y no era más fácil conseguir mi libro que tampoco lo he conseguido pero bueno no se pudo entonces yo me vine con mi libro con mi guión guión de cine para una hora y 45 minutos una película larga y estando en Colombia me senté con Caracol Televisión y le conté la historia tengo esto y Caracol Televisión me dice directamente Dago García me dice espérate porque Fernando Gaitán el creador de y la fea y de café con aroma mujer está escribiendo esa historia entonces él delante mío llamó a Fernando Gaitán y Fernando Gaitán le dijo sí yo tengo a un libretista trabajando en la historia para hacer una serie una novela ah bueno entonces Dago me dijo qué pena Mauricio pero pues no no podemos negociar nada y yo ah bueno y me fui yo dije ni modo esta es la época todavía que RCN nunca ha sacado la historia de Bencos tampoco me la compraron tampoco me dejaron ser parte del proceso simplemente se negaron y sigo creyendo yo que producir Bencos o la historia de Bencos para ellos para las grandes empresas los empresarios y para los grandes inversionistas y multimillonarios del país es darle alas a los negros para que se crezcan y después terminen haciendo actos de revolucionarios ese es un concepto muy personal pero pareciera que es la única respuesta lógica que tiene con respecto a que nunca se llevó a cabo el la famosa película entonces que ocurre en abril y lo digo abiertamente en abril yo tengo cáncer de pulmones producto de que fumo y no voy a dejar de fumar y le pido de una vez a la gente no me vaya a enviar por favor la receta para la cura del cáncer con todo respeto no lo hagan porque eso me ofende me duele que lo hagan respeten mi decisión entonces yo en abril me iba a quitar la vida yo dije yo no quiero terminar ahogado en una sala de un hospital público de caridad porque perdí toda mi plata perdí todo lo que tenía y yo dije bueno yo no voy a hacer eso yo me voy a quitar la vida primero y entonces alguien se me arrima que es amigo mío y me dice oye vos estás pendejo y las historias que tenés insurrección y tabencos que van a pasar tus hijos no les interesa ya están en el exterior nunca les ha interesado a ellos tus historias que vas a hacer yo dije pues nada morirán ahí esas historias entonces me dijeron no vení ¿por qué no escribir por lo menos un libro? dejar el legado de un libro entonces me senté a convertir el guión de Benkos en un libro por lo general es todo lo contrario en la industria cinematográfica de los libros se saca un guión aquí me tocó hacer el trabajo inverso del guión convertirlo a una novela escrita una novela entonces hice el trabajo rápido tenía que hacerlo rápido porque pues yo me voy a morir entonces lo termino y lo coloco en mi canal le cuento a la gente y está el libro que acabo de escribir y la gente empezó a apoyarme y empezó a comprarlo es un libro que cuesta 90 mil pesos y que yo sé que mucha gente tiene problemas en comprarlo porque si tú vas a la librería nacional libros de autores grandes importantes valen 35 mil 40 mil pesos y este viejo calvo loco quiere pedir 90 mil pesos por su libro y yo les explico por qué yo no produzco como las empresas como las editoriales yo produzco por mi propia cuenta o sea yo voy a una empresa editorial pequeña y cada libro ahí me cuesta 20 mil 22 mil a veces 25 mil pesos cada uno enviarlo a donde usted lo tenga en Colombia vale entre 22 mil a 25 mil pesos dependiendo el lugar ya estamos hablando de 50 mil y los 40 mil que quedan lo partimos entre Hugo que es mi socio en este trabajo que también está tiene cáncer y también están problemas y ahí nos repartimos para pagar la renta y para comer al diario no vivimos juntos él vive con su esposa y con su familia yo vivo solo entonces esa es la realidad cuando ya sacamos bencos y bueno quiero escribir ahora insurrección y ahí estoy y ahora como le decía yo a Hugo hoy hablábamos de eso y yo decía viejo ya ya los que iban a comprar bencos y los que iban a comprar insurrección de parte mía por mi página ya no compraron no fueron muchos y yo entiendo que es un libro caro entiendo que todo lo que lo contaron lo hicieron haciendo es un sacrificio porque me quiere porque me estima porque me ven como alguien que me ven que hay que apoyar y eso es muy bonito yo lo respeto y wow me pega pero ya ya como le dije yo a Hugo ya el otro mes o el mes que sigue no yo no creo que vamos a vender más libros y la realidad de no tener dinero y no tener un trabajo pues nada entonces ahí es donde se me ocurre decir bueno y si yo llevo lo de bencos al ministerio de cultura y si yo se lo presento al presidente será que me dan el trabajo así me paguen poquito no importa de ir a las comunidades y hablar con los negros y contarles la historia y yo pueda hasta mi último día viajar por los municipios de mucha influencia negra a contar la historia hasta que un día me dé patatús y ahí me quede que chévere morir así y ya Mauricio pues es que me deja sin palabras escuchar esta historia primero porque pues es una historia de vida también pues realmente uno en la vida siempre tiene que dejar un legado el tuyo pues en este momento está plasmado no solamente en lo que has hecho en tu trabajo sino también en esta literatura que de lejos es muy útil no solamente para la comunidad negra sino también en general para los colombianos porque es una historia muy representativa yo prácticamente lo único que me queda por preguntarte frente a la temática del libro es ¿qué hace falta para que digamos tú quedes tranquilo y digas se cumplió esta meta porque ya el libro trascendió porque ya se va a difundir ¿qué hace falta ahí? mira hay cosas que yo no puedo cambiar o sea mi estado de salud no va a cambiar ya es definitivo ya todos los estudios están hechos yo ya estoy en el proceso de aceptación de que va a ser así y punto y es normal yo no le tengo miedo a la muerte me parece que es el ciclo final uno nace vive se reproduce siembra árboles hace lo que quiere lo que puede y luego muere eso es normal y ocurre con todos los seres vivos en el planeta yo no tengo problema con la muerte lo que sí tengo problema es en saber que tengo una información que tengo una historia que beneficiaría a toda una comunidad a la comunidad negra y entonces mi sueño es que no importa que no importa si no quieren que yo vaya a los pueblitos no importa que el presidente Petro producto de que lo ha dicho ya en cuatro alocuciones presidenciales ha hablado de de vencos entonces yo digo y sabes que yo no creo honestamente yo no creo que es que ya le mostraron el libro y él dijo ay no eso no me interesa no creo y se lo dije hoy hoy que escribía al jefe de prensa a Guillermo Gómez Osa le envió una carta a un comunicado donde yo le decía yo estoy seguro que el presidente ni siquiera sabe que yo envía el libro odio cuando los mandos medios cuando las personas que están abajo en un cargo tan básico que es el correo presidencial y yo lo decía ayer en una discusión con alguien mira tú en Estados Unidos le escribes al presidente cualquier cosa una petición simple lo que sea el hecho de que si esa carta llega al despacho del presidente a la Casa Blanca en Estados Unidos alguien te responde y en el mejor de los casos te envían una medallita o una banderita de los Estados Unidos y ya pero te responden aquí el problema en Colombia que siempre ha sido el problema es que no le des al vigilante un bolillo porque se cree el dueño de la cuadra entonces y lo digo sin temor a equivocarme este libro yo tengo los recibos de cuando llegó cuando se despachó quien lo recibió pero simplemente esa persona en su criterio porque se cree que ella esa persona puede reemplazar la mente ni siquiera esa persona ha tenido la capacidad de escuchar las alocuciones presidenciales y mirarle el libro y decir aquí dice Benkos y el presidente ha hablado de Benkos de voy a decirle al presidente que llegó este libro no esas personas que se atribuyen una inteligencia y una capacidad enorme cogen el libro lo tiran al cesto a la basura y dicen no al presidente no le va a interesar eso ese debe ser otro tipo buscando que le den plata esa es la mentalidad en Colombia y eso duele tanto que yo sé que si logro que el presidente se entere que yo lleve lleve el libro o sea llegó el libro allá hace más de un mes y el presidente llama a su departamento de correo y las pone al frente o los pone al frente hombres o mujeres los que sean y les dice ¿cómo es posible que llegó este libro y a mí no me lo entregaron? van a tener que responder porque es obligación de su cargo hacerle saber al presidente la correspondencia que llega entonces mi único deseo honestamente William es que que el presidente lo vea que se pueda hacer algo con el libro no me importa que lo importante para mí es que haya muchas personas en Chocó en el Cauca en la Costa Atlántica que entiendan que tienen un pasado hermoso que tienen un personaje que Bolívar era pobre pendejo al lado de este tipo se lo digo honestamente porque Bolívar tenía un poco de gente con él Benco se empezó solo 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 su tarea de liberar negros corriendo por los campos entrando a las plantaciones y sacándolos rompiendo cadenas y vámonos esa historia tiene que contarse en Colombia tiene que llegar a todos los negros en Colombia y ese es mi sueño en esa edad yo puedo estar tranquilo bueno pues seguramente gracias a las personas que están viendo este video que están escuchando tus palabras y que nos van a ayudar no solamente a que la información fluya sino que también le llegue específicamente a quienes tienen que llegarle pues vamos a lograr que esta historia que me parece supremamente importante interesante que no quede perdida sino que por el contrario trascienda así que queda en manos de ustedes que nos están viendo y obviamente nosotros también internamente tenemos que seguir haciendo el trabajo bueno Mauricio nos vamos por el día de hoy y vamos a quedar para otro programa en el cual vamos a analizar otro candidato y un par de noticias diferentes pues que ya hoy hemos dado unos pincelazos pero que obviamente las vamos a trabajar en profundidad algo más con lo que quiera cerrar no eternamente agradecido y recordarle a las personas por favor que esta vez la vez pasada no pudimos hacerlo bien que esta vez las personas que sus comentarios escriban pongan cuidado a esto escriban yo vivo en Colombia lo primero que tenemos que saber para los libros que va a entregar Magenta que son tres libros que ya él lo está donando directamente William López que necesitamos que digan yo vivo en Colombia en tal región y quiero tener el libro de insurrección para los que viven en el exterior que ven este video y que quieren el libro ya sea el de Benkos o el de insurrección en formato digital o sea lo enviamos a través de un correo para que lo lean en su computador o en la tablet tienen que decir yo vivo en Holanda yo vivo en Alemania yo vivo en España donde sea fuera y yo deseo participar en este y mi correo electrónico es tal para yo saber y escoger de una vez los ganadores y hacerselos llegar y en el próximo programa poder decir mire los ganadores fueron estos y se les despachó ¿te parece? Sí, correcto por favor ahí en ese mensaje como le ha explicado Mauricio colóquennos su correo electrónico para nosotros pues tener un contacto directo con ustedes ¿vale? Bueno Mauricio nos fuimos entonces y quedamos listos para otro programa su amigo de siempre William López desde Magenta Radio les dice chau chau nos vemos chau chau gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio si te gustó el video por favor compártelo comenta y por supuesto darle like nos vemos en el siguiente video